¡Maravillosos telescenarios! ¡Arriba los soldados, arriba! ¡Eso! ¡Y vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse todos, vuelvanse! ¿Quién será que tú sepas la verdad? ¡Sí, señor! Estoy enamorada de tu amor No sé lo que me digas de una vez Dices que tengo esperanzas contigo Solo para alejarme Porque tanto daño me abrió Solo para alejarme Porque tanto daño me abrió Ya no me tengas más sufriendo así Porque esta angustia hay una cara Ya no me tengas esperando así Porque esta ilusión ahí crecerá ¡Chicas, tú lo dices! Es más será difícil Porque ya he sufrido por amor Ya estamos, ya estamos Es más será difícil En el día de hoy Ya he sufrido por amor Y eso es para ti Estudios G y B Así Solo quiero que me digas la verdad Solo la verdad Si es que no tengo esperanzas contigo El tiempo pasa y no se detiene Que triste es no ser correspondido ¡Eso! ¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! ¡Qué triste es no ser! ¡Sincero, amado! ¡Sabe! ¡Sabe lo maravilloso, mercenario! Y lo cantamos y dice A veces pienso que no es así Quédate conmigo por siempre, amado A veces pienso que no es así Quédate conmigo por siempre, amor Bésame en cruzado Tu desprecio porque no me quieres ¡Bésame en cruzado Tu desprecio porque no me quieres! ¡No me damos las mujeres! ¡Dice! Ya no me tengas más sufriendo así ¡Así! ¿Por qué esta angustia hay me matarás? ¡Por favor! ¡Ya no me tengas esperando así! ¡Hasta qué hora! ¡Para visita! ¿Por qué esta ilusión hay que ser? ¡Vete! Será difícil Porque ya he sufrido por el amor Será difícil Porque ya he sufrido por el amor ¡Oye Diego! ¡Mamor! ¡Eso! ¡Eso bateo! 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 Ay, así, así, lo voy a caser Como se amantea De lo que gana, se patea y no Sal, 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 se patea y no Sal, 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 se patea y no Sal, 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 se patea y no Hacia abajo, la batido Hacia abajo, la batido Hacia abajo, la batido ¡Toma ese! ¡Es el guchito! ¡Es el guchito! ¡Es el guchito! ¡Es el guchito! ¡Toma ese! ¡Toma ese! ¡Controlense por favor! ¡Ya que no hay mujeres! ¿Cómo se bailan son taca? ¡Arriba! ¡Vamos! ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¡Arriba! ¡Eso sí! Somos que te leí y lo goces Para que lo goces y lo bailes ¡Puñequita, divinche, yo! ¡Sí, sí! Para mi chen, divinche, paz ¡Pra mi! ¡Pra mi! ¡Pra mi! Por Tambo Cucho, para la gente de Tambo Cucho ¡Salud, salud! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!